Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakir y Gerard Piqué se robaron las miradas de millones de personas con toda la situación que atravesaron desde este 2022, precisamente cuando decidieron ponerle fin a su relación amorosa. Ambos se concentraron en sus hijos, quienes quedaron en el medio y tuvieron que enfrentar la separación de sus progenitores. Semanas atrás los fanáticos de Shakira y de Piqué conocieron que hubo un cambio de planes en el convenio que firmaron el año pasado, reorganizando los tiempos para que los menores pasaran tiempo con ambos de forma equitativa. La cantante y el ex futbolista llegaron a acuerdos donde los pequeños estarían con cada uno durante 15 días. Recientemente Milan y Sasa estuvieron en Barcelona con Piqué. No obstante el pasado 17 de julio, este tiempo en España terminó, pues Shakira acudió a la ciudad catalana a recoger a los dos menores para regresar a su hogar en Miami. Los tres fueron captados en el aeropuerto dirigiéndose a tomar un vuelo a Miami. La barranquillera sonrió y estuvo tomada de las manos de sus niños, guardando silencio ante los comentarios de la prensa española. La familia reunida se dejó ver con un semblante muy emotivo y protagonizaron un momento muy especial. Aunque se conocieron imágenes del instante en que Shakira abandonó Barcelona con sus niños, se expuso un nuevo contenido en el que se reflejó la actitud de Milan y Sasa al reencontrarse con su progenitora. Un pequeño clip fue encargado de destapar cómo reaccionaron los pequeños al ver a su mamá tras varios días que estuvieron distanciados. Según se apreció el fragmento que compartió Europa Press, mostró cómo Sasa saltó a los brazos de la cantante, abrazándola y dándole besos en la mejilla, mientras ella sonreía y dejaba a la vista la emoción que tenía. El primogénito estaba junto a ellos, moviendo una maleta gigante y observando contento a su familia. De hecho, a su llegada por la noche a tierras americanas se puede ver en los rostros de los niños que denotan felicidad con una gran sonrisa al estar con su mamá. Diferente que cuando están con su padre que siempre se les ve tristes, aburridos y con muy mala cara. Esto ha hecho de que los seguidores de la cantante Barranquillera comenten que efectivamente los niños son más feliz con su mamá que con su papá. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.